Tú no oyes la calidad de mi producto. Mami, a mi me gusta tu descendencia entera. Porque, porque ella me la. Es TJ Mawaii, Papa. Rico Diaz de la mamá, de la mamá de la mamá. Mame, de la mamá de la mamá de la mamá, de la mamá. De la mamá, de la mamá, de la mamá de la mamá. De Dubái para Budap y bajamos en un yate. Haciendo el amor lo mío adentro de yalate. Que bate, que bate, la tengo de remate, de República Dominicana, el magnate. Que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, la tengo de remate. Que bate, 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 la tengo de remate. Yo la dejo, que maneje el Lambo, en lo que tira lo cambio, se lo Lambo. Donde llegamos, nos pagamos entrada, a mí me gusta tiola, ya le gusta. Tu eres mi bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Tú me gustas mucho, conmigo el Lambo. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Bombón, de fresa y sabor a chocolate. Tú me gustas mucho, conmigo el Lambo. Baby para la misión, esos giles están sintiendo la presión. Con tu baby un par de gatas en el palizón. Llegaron los que le meten con otra visión. Tres perreos en el oeste, otra transmisión. Ella quiere es TLD, duro contra la pared. Ella quiere es TLD, dice que yo no paré. Somos tu rotelo que desde lejos se nos ve. Desde el flow está bacano y nos fuimos al Gare. Estamos en el party, pretendo rolando, quemando María. Dos botellas echando un corona, abuela mía. Estamos en el party, pretendo rolando, quemando María. Dos botellas echando un corona, abuela mía. TLD, ella quiere es TLD. Escuchaste, Locura Mix Locura Mix Que te quede claro